¿Son súper qué? ¿Ploríferos? ¿Ploríferos? Se me olvidó la palabra. Ah, eh... ¿Ploríficos? ¿Ploríficos? Ay, me enredaste tú. ¿Plorilifos? Sí, es como... ¿Plorífico? Es una persona muy prolífica. ¿Prolífica? Ya, ya, ya. Creo que deberíamos dejar eso para iniciar el episodio. La semana pasada estuviste en Panamá en un foro que tenía algo que ver con internet, pero no entiendo, todavía no sé exactamente de qué iba el foro. Supongo que hay alguna anécdota, algo digno para contar en Cosas de Internet. Sí, y debo confesar que la razón por la cual no sabes mucho qué onda con el foro al que me fui a Panamá es porque estaba reservando las historias y los comentarios para cuando estuviéramos en el estudio. Ok, chévere. Entonces, sí, fui a un foro que se llama LAC-IGF y es la versión para Latinoamérica y el Caribe de un foro mundial que toma lugar cada año. Este año, por ejemplo, va a ser en diciembre en Ginebra, Suiza. ¿Y cómo se llama el foro grande? El foro se llama IGF, es un foro de gobernanza en internet y lo que sucede es que se reúnen los actores más relevantes del mundo de la gobernanza en internet. Quizá tú lo recuerdas porque uno de los primeros videos de Magic Markers fue sobre ese tema. Sí, el primerísimo primero. ¿Ah, sí? ¿El primerisísimo? Bueno, pero entonces resulta que internet es un lugar donde no hay solo un actor que manda, donde las decisiones sobre cómo va a funcionar son tomadas por varios sectores. Y larga historia corta, a eso se le llama gobernanza. Y este gran foro es súper importante para pensar en cómo va a ser gobernado internet, el de Ginebra, el IGF. Esta versión de Latinoamérica del Caribe lleva 10 años, es decir, yo fui a la décima edición en Ciudad de Panamá, cada año es una ciudad diferente y fue mi primera vez y quedé muy asombrada. Entonces, había gente de empresas privadas, o sea, Facebook tenía a su representante. Había gente de gobiernos, había dos personas de Colombia, una señorita del Mintic de la sede de Barranquilla y una persona de la CRC. Y bueno, también de otros gobiernos, ¿no? Había mucha sociedad civil, de hecho para mí lo más chévere fue conocer a otras ONGs latinoamericanas haciendo cosas similares a Carisma. Y verdaderamente logra, como la gobernanza lo promete, convocar a varios sectores para discutir temas en común. Sin embargo, la práctica de ese foro fue absolutamente terrible. Es decir, tenía temas que a mí me interesan, como, no sé, accesibilidad, o como los derechos humanos con las nuevas tecnologías, o como cuál es el futuro de Internet o las regulaciones. Pero el formato, Santi, es un panel, o sea, seis personas sentadas en un sofá y un moderador, que más que moderar lo que hacía era dar la palabra. Entonces, durante... Perdona que te interrumpa ahí. Yo pensaría que moderar es dar la palabra, ¿no? Pues para mí moderar es más bien fomentar una conversación, ¿no? Como persona número dos del panel. ¿Tú qué piensas del punto que acaba de ser la persona número tres? O persona número tres. Pero déjame preguntar de mal sobre lo que acabas de decir. ¿Tú te refieres a esto y lo otro? ¿Cuál es tu posición frente a? O persona número cuatro. Te va a hacer la misma pregunta que el uno, porque me parece que tú, siendo del gobierno, tienes una posición diferente a la persona de la empresa privada. En cambio, aquí era como, bueno, ahora Santiago. Y Santiago había preparado una presentación de lo que iba a decir y hablaba. Incluso a veces la gente conectaba un PowerPoint y daba su presentación. Y luego el siguiente. O sea, cero conversación entre los miembros del panel. Cero conversación y más aún. Había momentos en los que la persona número uno del panel estaba hablando y la persona número dos estaba clavada en el computador escribiendo cosas. No. Pero eso pasa mucho. Es raro encontrar un formato de panel exitoso. Por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Digamos, viendo, por ejemplo, charlas en YouTube. Si veo que están en formato de panel, huyo. El formato de panel es muy difícil. Entonces, en este foro, la KGF, durante tres días tenías el panel de la mañana, el panel de la media mañana, el panel de después de almuerzo, el panel de por la tarde. Entonces, cuatro paneles al día con esa dinámica, pues es verdaderamente agotador. Y por más que yo decía, juepucha, quiero poner atención y este tema me interesa, no lograba muchas veces conectarme con lo que estaba pasando. Y además, muchas de las personas que estaban acá no eran los mejores oradores. Especialmente los gobiernos y las empresas privadas no van tanto con una actitud de discutir, sino como de quedar bien. Entonces, eso también fue como medio aburrido. Pero, ¿qué se supone que estaban discutiendo? O sea, ¿cuál era el propósito del foro? Tú decías que esta es como una versión pequeña del IGF donde se discute la gobernanza de internet. Sí, pero entonces cuando uno habla de la gobernanza de internet, está diciendo que hay muchos actores, ¿no? Pero pues eso no es un tema en sí mismo. Entonces, en nuestra acción de ser gobernanza de internet, ¿qué vamos a discutir? Sí, sí, sí. Como una junta directiva de una empresa que se reúne a hacer junta directiva, pero pues el tema de hoy puede ser financiero y el de mañana estratégico. Exactamente. Entonces, te voy a decir un par de temas que tengo presentes en la cabeza. Accesibilidad. ¿Cómo hacemos para que internet llegue a más personas siendo accesible? Entonces, en ese panel teníamos una experiencia de Bolivia hablando de personas rurales. De hecho, a mí me puso a pensar mucho en sordos, ciegos en internet. Bueno, en fin. Ese es un panel, por ejemplo. Y lo que empezamos es a compartir puntos de vista. El AKGF no tiene el propósito de sacar conclusiones ni de poner de acuerdo a gente. El propósito del AKGF es discutir. Es escucharnos. Pero no se escuchan. Cada uno está pensando en su propio presentación. Curiosamente no se escuchan. Lo más interesante es cuando se acaba el panel. Entonces, cuando uno se va a tomar onces y bueno, ¿y tú qué haces? No, yo no sé qué. Oye, el colmo es lo que dijo Papito porque mi opinión es que bla, 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 bla. O sea, la parte no oficial realmente fue mucho más productiva, al menos para mí. Y yo sé que es un foro de gobernanza de internet y el foro al que a mí me gustaría ir es un foro de contenidos que se hacen en internet, de creaciones e internet. Entonces, pues no le puedo pedir al AKGF que sea el foro que yo me había imaginado. Pero debo confesar que me quedó faltando eso. O sea, yo no puedo creer que se reúnan 300 personas a hablar de internet y difícilmente traten los contenidos. No quiero decir que fueron completamente ausentes, pero eran muy ausentes. Especialmente recuerdo un día que estaban hablando de el futuro de internet. Y no. Hablamos de cobertura. Hablamos de precios. Y nadie habló como de entender la realidad de otras comunidades a partir de realidad aumentada, por ejemplo. O sea, no había un panel de noticias falsas, ni uno de tecnologías disruptivas, ni... No, yo no sé si yo soy muy ignorante y le estaba pidiendo al AKGF algo que no es, pero siento que hubiera convenido también meter a esa conversación a creadores de contenidos. O sea, por más que estemos hablando en un escenario de gobernanza, que tiene que ver inherentemente con gobernar algo, a mí me parece que a los reguladores, es decir, a los gobiernos, a las empresas privadas, a las ONG defendiendo derechos, a la sociedad civil, le falta en específico el gremio de gente que hace contenidos o que hace creaciones para la red. Y entonces aburría la experiencia. La agenda oficial fue muy difícil. Hubo uno, solo una presentación, un keynote de Catalina Botero, ella es decana de la Facultad de Derecho de los Andes y habló sobre derecho al olvido. Y una presentación, ¿sabes? De una sola persona que preparó un comienzo, un no, un final y una sección de preguntas. Chévere. O sea, independientemente de lo que pienses del tema o la persona o lo que sea, chévere. Lo que comentaron algunas personas que asistieron de manera no oficial es que cada vez hay menos espacio para la discusión y cada vez hay menos voluntad para enfrentarse un poco, que es la idea del espacio, ¿no? Como un debate donde uno no necesariamente siempre está de acuerdo, sino hay un poquito de tensiones. Y que eso también es lo que hace tan floja la experiencia. ¿Y alguna lección en particular? O sea, ¿algo del contenido de los paneles que haya sido algún aprendizaje? Casi que el gremio en el que yo me estoy moviendo son puros abogados y reguladores. Pero también el otro gremio en el que yo me muevo son creadores. Y lastimosamente no se hablan tanto como uno esperaría. Pero de verdad se sintió que este es un tema que convoca a un continente. Y tenía un sentimiento de un nivel latinoamericano muy difícil de expresar. Y ver como todo el mundo trabajando por temas en común, ¿no? Como neutralidad de la red aquí y allá. Privacidad e intimidad en todos los países. Es como algo que están discutiendo las personas. Acceso al conocimiento. A las personas les parece importante, aun cuando no necesariamente están haciendo esfuerzos activos. Esta presunción que internet tiene que llegar a muchas más personas. Es un sentimiento absolutamente compartido. Y sí, como chévere ver a tanta gente de geografías tan diferentes pensando en las mismas cosas. Bueno, chévere. Y ya que mencionas la neutralidad de la red, ahí el tema de hoy. El 12 de julio, internet se manifestó a favor de la neutralidad de la red. Fue un día que... Internet. O sea, me imagino un montón de páginas web, pero... ¿Consenso absoluto? Esto está perdiendo como el ánimo de fábula que le quería dar. Bueno, bueno. Mucha gente se manifestó en internet a favor de la neutralidad de la red. En un día que se llamó Internet Wide Day of Action to Save Net Neutrality. Como día de acción en internet para salvar la neutralidad de la red. Ok. Listo. Y creo que cuando decía internet se manifestó, no estaba tan loca. De hecho, si tú pones ahora hashtag neutralidad en Twitter o hashtag neutrality, sale un emoticón de cargando desde ese día. Google publicó una entrada de blog diciendo que internet en efecto tiene que permanecer abierto y neutral. De hecho, en el título decía ayuda a pensar el internet libre. Facebook, que es uno de los grandes actores de internet, y no lo puedes negar, también se manifestó. Entonces, por ejemplo, Mark Zuckerberg escribió en su línea de tiempo una publicación a favor de la regulación como está en este momento en Estados Unidos para preservar la neutralidad de la red. Y muchos otros sitios. You Porn. ¿Cómo se llama? Porn Hoop. Red Porn. Me delaté. Ok. Red Tube y Porn Hoop también se metieron a manifestarse por el día de acción para salvar la neutralidad de la red. Reddit, tú entrabas a la página web y te salía un letrero que decía el internet es menos divertido cuando carga lento. Y eso cargaba súper lento. Y luego conducía a la página web más oficial del día, que era Battle for the Net. Amazon puso en su página de entrada llena de productos un cuadradito súper chiquito, de hecho lo voy a poner en las notas del episodio, que también se manifestaba por la neutralidad de la red. Y más allá de la lista larga, larga de nombres y de acciones que tuvieron lugar este día, lo que quiero generar es como una sensación de que de verdad hubo una movilización. Y que este tema es algo en lo que muchas personas creen que vale la pena pensar y defender. Y esta movilización obviamente ocurrió porque había algún tipo de riesgo, o sea, si había alguna acción para defender la neutralidad de la red estaba en peligro. ¿Y sabes por qué estaba en peligro? Sí, no soy la experta, obviamente, como todo en este podcast, pero la cosa va más o menos así. En Estados Unidos se presentó un proyecto para cambiar la regulación. ¿Qué amanece internet como lo que conocemos hoy? Y eso levantó un montón de manifestaciones. Entonces, ¿qué es neutralidad de la red ahora sí? ¿Quieres darle un intento o lo digo yo? Ok, la idea que yo tengo es que la neutralidad de la red básicamente consiste en tratar toda la información que se mueve por internet de la misma manera. O sea, no distinguir entre los paquetes de información que se están enviando, sino tratarlo todo como una misma cosa. La analogía que he escuchado es que, por ejemplo, el acueducto mueve agua y no se preocupa por qué gota viene de qué lado. Y en internet existe una tentación en distinguir si el tráfico viene de una página como Netflix versus otra página como, qué sé yo, blog cualquiera. Y esa distinción entre el tipo de contenido que está llegando según el principio de neutralidad de la red es algo que no se debería hacer. Sí, entonces básicamente neutralidad de la red, como tú dijiste, es un principio. Y es básicamente que nosotros tengamos el control, los usuarios. Entonces, si yo quiero entrar a Netflix, pues entro a Netflix. Y si quiero entrar a cosasdeinternet.fm, pues entro a cosasdeinternet.fm libremente. Sin que ETV, Claro, Movistar o cualquier empresa que me da el servicio de internet interfiera o bloquee o privilegie o discrimine o restrinja las aplicaciones o los servicios a los que yo quiero acceder. Hasta ahí suena perfectamente normal y perfectamente razonable, pero resulta que hay un montón de asteriscos que hacen que ese principio en la vida real, no en lo abstracto, sea difícil de preservar y difícil de ejecutar. Bueno, pero entonces ahí tenemos como, solo para confirmar, una definición. O sea, la neutralidad de la red básicamente es el principio de no interferir con los datos que se están moviendo por ahí. Que los proveedores de servicio no se metan en esas interacciones, ni ellos ni nadie. Sí, básicamente que nadie interfiera arbitrariamente. Y esa palabra es súper importante para los asteriscos que siguen. Entonces, ¿cuáles son los asteriscos? Por darte un ejemplo, en abstracto de la neutralidad de la red dice que los operadores no pueden interferir en el tráfico. Pero en la vida real necesitamos que los operadores interfieran en el tráfico o si no, esta cosa no funciona. Esto viene de una cosa que se llama gestión de tráfico. Entonces, cuando uno da a internet, tiene que asegurarse que llegue rápido a todo el mundo. Y ellos, los operadores, en pro de garantizar que todo el mundo tenga como más o menos las mismas condiciones, tienen que de hecho mover paquetes de datos para que Netflix tenga como más espacio de banda, no sé exactamente qué es. Pero tienen que hacer gestiones para darle como más calidad a los de Netflix para que sea igual que los que quieren entrar a cosas de internet. Y eso es interesante porque cuando hablabas de asteriscos, lo primero que se me ocurría era, por ejemplo, el material de abuso sexual infantil. Ese es otro, ese es otro. Como hay muchas páginas en internet que están bloqueadas por temas de contenido y eso en principio debería contradecir la neutralidad de la red. O sea, si la red fuera neutral, no habría ningún tipo de censura ni ningún tipo de filtros. Y en realidad los hay, muchos, un montón. Y pues uno puede discutir sobre si este filtro está bien y aquel no, pero creo que muy poca gente argumentaría en pro de un internet absolutamente abierto, en donde la pornografía infantil se mueve tranquilamente. Todos parecerían estar de acuerdo con algún tipo de censura y la discusión estaría más centrada hacia qué censuramos y qué no, cómo se ponen esos filtros, pero ahí la neutralidad de la red no se siente mucho. Le atinaste, le atinaste. Entonces, el asterisco número uno es, en la práctica, los operadores, pucha, necesitan interferir. O si no, no tendríamos internet como lo tenemos hoy. Ellos necesitan gestionar. O sea, si mucha gente me está pidiendo agua en el barrio X y muy poca en el barrio Y, tengo que ponerles un tubo gordísimo a los del primer barrio y un tubo diminuto al del barrio 2 y eso es interferir. El asterisco 2 es justamente el que tú mencionabas. Hay contenidos que son ilegales y en un mundo absolutamente neutro, uno, digamos, culparía al que produce pornografía infantil y es responsabilidad del delincuente no subir ese tipo de contenidos a internet, pero en la vida real la manera más efectiva de bloquear cosas ilegales es por medio del proveedor del servicio. Entonces, las empresas que prestan servicios de internet bloquean, bloquean mucho. Y eso, en teoría, pues no es neutral porque no puedes bloquear, intervenir, discriminar, restringir, etcétera, etcétera, pero pues sí lo hace. Hay otro asterisco, el número 3, que argumentan los prestadores de servicio, que es ¿cómo competimos entonces? Si le vamos a dar lo mismo a todo el mundo, entonces ¿cómo competimos? Pero eso no es un asterisco, eso sería un argumento. Los proveedores de servicio ofrecen cierto tipo de datos gratis y cierto tipo de datos no gratis. Y eso es legal. Entonces, eso de Facebook gratis, eso de redes sociales gratis que uno encuentra por ahí, en teoría es una contradicción con respecto a la neutralidad de la red. En este momento, WhatsApp ya es como el rey del chat y es un poco demasiado difícil tumbarlo porque si yo desarrollo una aplicación de chat y Tigo no la vuelve gratuita, entonces ¿qué oportunidades tengo yo de competir con gente que sabe que no está gastando datos cuando se envía videos, fotos, mensajes por WhatsApp? Facebook gratis en sí mismo no es malo. ¡Qué rico regalado, Jay! Pero en la medida en la que ese Facebook gratis tiene una consecuencia desafortunada y es que no todos los creadores tienen las mismas oportunidades o que no todos los usuarios tienen las opciones de internet puestas de manera igual, entonces es que se volvió un problema para la neutralidad de la red. Sí. Previendo esto, el gobierno colombiano dijo, señores proveedores de servicios de internet, claro, Movistar, ETV, etc. Ustedes pueden dar contenidos, servicios, aplicaciones gratis siempre y cuando den gratis todo el tipo de aplicaciones o servicios iguales. Eso se llama tipos genéricos. Entonces, tú no puedes dar WhatsApp gratis, tú puedes dar servicios de chat gratis. Y en esa medida, teóricamente, todas las aplicaciones de chat tienen las mismas posibilidades, por lo tanto no hay efectos negativos hacia la neutralidad de la red. Pero eso no ocurre en la práctica. Lo que pasa es que un tipo genérico es muy difícil de definir. Tú mismo lo dijiste mofándote de la publicidad. Redes sociales gratis. Y luego tú piensas, ok, pero ¿qué entiende quién por red social? Sí, porque yo no tengo YouTube gratis y en principio YouTube es una red social. Exactamente, exactamente. O tipos de chat. Supongamos que una empresa sí está súper comprometida con dar servicios de chat gratis. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son? Yo voy a meter WhatsApp, yo voy a meter Telegram, yo voy a meter Signal, yo voy a meter todos. Pero resulta que Instagram tiene chat. Eso lo hace una plataforma de chat. Sí, YouTube. Ahorita también está estrenando chat. Sí, la regulación, supongamos que con buenas intenciones, pone limitaciones como para no afectar la neutralidad. ¿Tanto? Tanto, pero en la práctica pues no, no funciona. Pero ¿de verdad estamos bravos por cosas gratis? O sea, ¿de verdad vamos a vivir en un mundo tan mezquino donde si alguien quiere regalar algo no lo vamos a aceptar porque no es Internet? Entonces, alguien como yo, que soy un poquito más radical con el tema de la neutralidad de la red que tú, diría, no está tan bien esto. Por cierto, eso se llama Zero Rating, en caso que a alguien le interese el término específico. O más bien, como me dijeron que no fuera tan snob en la pronunciación de las palabras en inglés, Zero Rating. Entonces, yo digo, el Zero Rating, el hecho de regalar datos para ciertas aplicaciones y servicios, afecta la neutralidad de la red porque ponen desventaja a todo lo que no es gratuito. Nosotros te damos redes sociales gratis y va uno a ver cuáles son las redes sociales y si son Facebook, WhatsApp y Twitter. Sí, y no es que WhatsApp sea gratis. Obviamente, si Tigo me ofrece algo gratis es porque ellos, de alguna u otra forma, están recuperando el dinero. Total, total. O sea, ellos no tienen un negocio paralelo y dar Internet. O sea, su negocio es las telecomunicaciones y todo lo que den, comillas, gratis, lo pagaron los usuarios. ¿Quién más? Sí, sí. Digamos, para rematar todo con una analogía, si uno va a un restaurante y le ofrecen un vaso de la llave gratis, pues, en últimas, el hecho de que te estén regalando ese vaso de agua está relacionado con el modo en que tú estás pagando por el almuerzo. Pero entonces, para pulir la analogía un poquito más, imagínate que vas a un restaurante en donde la colombiana es gratis y la Pepsi no. Y todo lo demás te lo cobro. Entonces, de nuevo, el hecho de que ellos me den colombiana gratis, básicamente quiere decir que están redirigiendo los recursos que obtienen por venderme papa y carne hacia la plata que se gastan para poder comprar las colombianas que están dando gratis. Pero al hacer eso, es evidente que la empresa colombiana se beneficia, mientras que Pepsi no. Entonces, como que Pepsi podría un poco quejarse, en cierto sentido, en este mundo paralelo de las analogías, y decir, no entiendo ustedes porque están subsidiando el consumo de colombiana y generando mayor público para ese producto, siendo que el mío también tendría como las mismas características. Y entonces, ahora nos desenvolvemos de la analogía y un poco Tigo está subsidiando a Facebook. Tigo está subsidiando a WhatsApp. Y Telegram podría sentirse muy bravo pensando que ellos, como aplicación de chat, no pueden competir con otra que es completamente gratuita. ¿Sí? Tiene sentido, ¿cierto? Sí, lo entiendo. Y también entiendo que lo que a ti más te molesta no es necesariamente afectar esa neutralidad de la red perfecta en un sentido abstracto, sino también que lo están haciendo con mi propio dinero. Y si yo quisiera con mi propio dinero pagar gigas, créanme que no sería para las tres aplicaciones que ustedes eligen. O sea, yo lo usaría en Signal y no en WhatsApp. Yo lo usaría en Musical.ly y no en Facebook. Entonces, dado que yo, mi factura mensual está cubriendo esto que ustedes llaman gratis, está financiando este Zero Rating, ¿por qué van a tomar ustedes la decisión sobre las páginas y los servicios que yo voy a usar sin pasar mi tope de datos? Porque no las elijo yo. En nombre mío. Eso lo digo en nombre tuyo, pero además ya me dieron a tu argumento. No, no, no. Porque yo, eso último que acabas de decir, eso no me siento tan representada. Lo único que yo estaba tratando de expresar es que lo que está siendo claro o digo cualquiera es subsidiar cierto tipo de aplicaciones y en ese sentido beneficiarlas utilizando el mismo dinero que reciben para poder financiar el servicio. Y ahí ya me comenzó a parecer más complejo el tema y me bajé de la postura en la que estaba antes. Y en últimas igual todas estas estrategias de Zero Rating o de redes sociales gratis o lo que sea, lo que tienen de fondo es mercadeo. Si no estoy mal, Carolina Botero en Carisma le preguntó a un operador, ¿por qué esas? Ellos le respondieron, porque son las que más usa la gente. Claro. Pero se vuelve un círculo vicioso. O sea, en este punto es difícil saber si... Si la gente usa WhatsApp porque es gratis o si la gente usa WhatsApp. Exacto. Sobre todo se me ocurre un ejemplo con el caso de Magic Markers, cuando nosotros publicamos un video en YouTube y queremos privilegiar nuestra publicación en YouTube y no lo hemos publicado en Facebook, siempre aparece alguien con el comentario de ¡Ey, por favor, cuélguenlo a Facebook para que yo lo pueda ver sin consumir datos! A mí personalmente me gustaría que en ese duelo ganara YouTube y perdiera Facebook. Yo prefiero que gane YouTube, pero YouTube está compitiendo en una situación ligeramente injusta en la medida en que nadie está subsidiando YouTube, pero en cambio sí estamos subsidiando a Facebook. Y volviendo a la regulación colombiana, de tipos genéricos, si estás subsidiando Facebook por red social, deberías subsidiar también a YouTube por red social. Permíteme describir un escenario tenebroso como para entender mejor la situación. Porque la verdad, sé dicha, a calzón quitado, a mí me parece que aquí no estamos tan mal. En Colombia. Sí. O sea, no sé, es una percepción absolutamente personal. Yo siento que tampoco está tan terrible. Que tiene riesgos, que el zero rating es un riesgo visible, pero la situación en general no es tan desastrosa. Entonces, permíteme ponerte un escenario que es el temido, el escenario más temido. Un operador, un prestador de servicios de internet, digamos, claro, claro me sirve mucho porque encarna, claro me sirve, claro me sirve, claro. Da servicios de internet y ese es un negocio, pero a la vez tiene otra línea de negocio que es contenidos en internet o aplicaciones para internet. Y ya que él es el proveedor del servicio, tiene ciertas ventajas. Entonces, él podría hacer que claro video o que claro música cargue más rápido que Spotify porque él es el que tiene la perilla del agua. Y en ese sentido se empiezan a formar como empresas muy grandes que pueden tomar decisiones sobre cómo sería internet y empezar a, a punta de dar cosas gratis o a punta de dar cosas más rápido, volverse un monstruo con el que nadie puede luchar y que además hace que los nuevos creadores o los sitios menos visibles tengan muy pocas chanzas. Sí, sí, entiendo. Un conflicto de intereses que creo que puede quedar mucho más claro o más enfático si uno considera por ejemplo un tema de llamadas. O sea, mi proveedor de internet también me ofrece telefonía. Llamadas también sirve. Entonces yo quiero hacer llamadas y les pago a ellos minutos para hacer las llamadas. Pero luego resulta que aparecen aplicaciones en internet que dan un servicio de llamadas cada vez más eficiente. Y en algún punto llega el momento en donde, claro, Tigo Movistar o cualquiera de ellos, se pone a analizar la situación y dice, hey, ¿por qué no reducimos la velocidad de las llamadas de WhatsApp? Y así la gente no va a confiar en ese servicio y así van a seguir pagándonos nuestros minutos de telefonía móvil normales. Y ahí uno ve claramente cómo el conflicto de intereses resulta en un internet menos chévere del que hubiéramos tenido con neutralidad de la red. Y en la medida en la que los proveedores de servicio cada vez más incursionan en el campo de los contenidos, se vuelve como un riesgo más real. Es muy difícil para ellos. Yo siento también como no tratar de, fue pucha, de meternos claro video, de meternos claro música, la tentación de bajar la velocidad de la llamada de WhatsApp porque entonces la gente no va a comprar el paquete de minutos. Y más aún en llamadas internacionales. Un minuto llamada internacional es carisísimo. Y ahora WhatsApp, yo creo que ese negocio lo apuñaló y lo mató. Y ese tipo de escenarios terribles, yo no los he visto en primera persona. No sé si cuando WhatsApp me carga lento es porque claro tomó la decisión, pero a la vez no tengo ninguna herramienta para saberlo. Y eso es otro punto que es la neutralidad de la red como un tema de tanto cuidado. Y es que nosotros como usuarios tenemos casi nada de información. O sea, uno dice, está lento. Pero hace poco vino a Colombia Chris Marston, que es un profesor inglés que trabaja estos temas. Y él decía, miren, nuestros gobiernos no se pueden dar cuenta de las afectaciones de la neutralidad de la red. Los únicos que pueden saber a ciencia cierta son los operadores. Y la única forma que nosotros tenemos para enterrarnos es cuando ellos mismos se delatan. Y él cuenta una historia de Irlanda, donde Vodafone, que es un servicio de telefonía allá, empezó a sacar publicidad que decía algo como planes con internet y Sky. Y ellos como así que internet Sky, Sky hace parte de internet. No sé bien qué es Sky, él lo mencionaba. Bueno, entonces los reguladores y los usuarios empezaron a preguntarse y resulta que en sus planes de internet habían sacado Sky solo para poder cobrar más por eso o para poder ofrecerlo gratis. Sí, se delataron. Se delataron. Entonces los reguladores y los usuarios dijeron como, hey, están bloqueando la neutralidad de la red. Pero para volver al punto de margen, es uno de esos escenarios en los que estamos tan ciegos, donde la diferencia de información entre el que da el servicio y el que compra el servicio está absolutamente grande, que pues es natural que nos sintamos inseguros. El argumento de la neutralidad de la red parece no tener opositores. Todo el que me encuentro hablando de neutralidad de la red está a favor de conservar el principio de la neutralidad de la red. Es verdad, es verdad. Y eso a mí me genera más que confianza sospecha. O sea, hay una parte de mí que dice, ah, bueno, no, pues ya tengo el tema definido. Si toda la gente en la que yo confío está a favor de la neutralidad de la red, entonces puedo con cierto nivel de tranquilidad estar yo también a favor de la neutralidad de la red porque parece que hay sensatez acá. Y además los representantes de esta postura son muy diversos. Por ejemplo, Google a favor de la neutralidad de la red y gente que odia Google a favor de la neutralidad de la red. Facebook a favor de la neutralidad de la red y gente que odia Facebook también a favor. Fue como, ah, listo. Pues yo también estoy a favor. Y luego me entró esta duda extraña de, pero ¿por qué hay debate si no encuentro el contraargumento? ¿Por qué hay debate si todo el mundo está a favor? Y me acordé de todas estas cosas que hemos charlado, como las burbujas y los parches en los que uno se encuentra. Y me entró un poquito el miedo de, ¿será que hay un buen argumento en contra? Yo simplemente estoy en la burbuja a favor y no he escuchado qué es lo que el otro quiere decir. Me puse a investigar. ¿Y qué encontraste? No, la verdad, nada. O sea, puedo hacer un poco las veces de abogado del diablo en esta conversación, pero no he encontrado algún argumento que me haga cambiar de opinión. Y la sospecha tampoco la logré acallar. Pero entonces el argumento más o menos viene siendo que el principio de neutralidad de la red no permite a los operadores competir libremente. Y para conservar el principio de la neutralidad de la red, si tú en serio lo quieres volver un marco legal, entonces básicamente los gobiernos tendrían que hiperregular las operaciones de los operadores. Porque cómo hace el gobierno para saber que, claro, Tico Movistar o Comcast o cualquiera de ellos, de hecho está cumpliendo con ese principio. Entonces, un poco el argumento viene siendo, por un lado, ¡hey, qué chévere ustedes que son fanáticos de la neutralidad de la red! Pero no se dan cuenta de que para poder protegerla en un marco legal, lo que van a lograr es que el gobierno se meta tan profundo en las actividades de los operadores que se estanque la industria. Con la doble variante de, primero, el gobierno accediendo mucha más información sobre los usuarios y centralizándola toda y volviéndose como un mecanismo de vigilancia. Entonces, uno de los argumentos que he escuchado es, no, pues la chimba al principio era la neutralidad de la red, pero hacemos ese marco legal y lo que en realidad estamos haciendo es alimentar todo el mecanismo de vigilancia, supuestamente para tener una red neutral. Entonces, realmente yo preferiría que no la regulen de esa forma, sino que sigamos como a la loca, porque confío más en la neutralidad natural que puede generarse entre los competidores que en un gobierno con acceso a todos los datos y a ese tráfico que se está moviendo ahí, supuestamente para monitorear que no se esté distorsionando. Ese es un argumento. Y el otro es que no hemos visto lo que podría lograr la competencia. O sea, no hemos visto hasta qué punto los operadores podrían invertir en más infraestructura y generar un internet mucho más rápido y llegar con una cobertura a más lugares si no tuvieran esta restricción de que no pueden meter la mano. Ese argumento es súper abstracto y es difícil de juzgar en sus características, pero si no es benévolo con el argumento, uno de lo que podría hacer es, de nuevo, una analogía, por ejemplo, con el tráfico de los carros, que parece ser la analogía que los que están en contra de la neutralidad de la red utilizan porque les gusta más, ¿no? Hay una caricatura muy famosa en la que está una autopista de seis carriles, dos muy rápidos, sin tráfico, y cuatro absolutamente estancados, pero estancadísimos. Entonces dice como, pues que si uno, sin neutralidad de la red, uno simplemente paga más por estar en la autopista rápida y ya, y se sale del trancón. ¿Quién? ¿Esa caricatura? Yo la vi, la mostró Marsden y luego me la encontré en Twitter y fue como, ¡ah, esto es repopular! Notas del episodio. Sí, pero entonces lo que quiero decir que me parece súper interesante es que aquí hay metáforas en conflicto. La gente que está a favor de la neutralidad de la red se refiere a ella como un servicio parecido al agua o la electricidad. Mi decisión como usuario es ver en qué me gasto la electricidad que llega a mi casa, si en la lavadora, en el computador o en la tostadora, y a mí simplemente me mandan vatios o me mandan agua y yo veo en qué me la gasto. Esa es mi metáfora preferida si yo soy alguien que defiende la neutralidad de la red. Pero si estoy en contra de la neutralidad de la red, yo propongo una metáfora diferente, que es la del tráfico en las autopistas, en donde si tú tienes camiones de carga y ellos están congestionando las vías, parece injusto para los demás conductores no poder manejar tranquilos porque hay siete tractomulas en frente tuyo que te están bloqueando. Entonces, en ese otro escenario, Netflix es la tractomula. Netflix consume demasiados datos y si tú a eso le metes el modo asimétrico en que está creciendo la información en Internet en términos de consumo de datos, se te enfatiza el escenario. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si tenemos carros que se manejan solos, el volumen de información que puede estar botando uno de esos carros para estar conectado con los fabricantes o lo que sea, puede ser infinitamente más alto que el de Wikipedia. Entonces, te encuentras con estas asimetrías en donde Netflix mandando información 4K y los carros que se manejan solos mandando quién sabe cuántos datos y el Internet de las cosas lleno de aparatos que mandan y mandan y mandan información comienzan a consumir más red que otras cosas, como una página web común y corriente, cosasinternet.fm. De nuevo, aclaración, estoy en modalidad abogado al diablo, no necesariamente creo yo estas cosas. Y el punto de esta gente es que cuando tú le metes, por ejemplo, un cobro adicional al camión, entonces no solo desincentivas un poco ese mega consumo de la autopista, sino que además puedes obtener recursos para ampliarla. El argumento vendría siendo que si Netflix paga lo que de hecho cubre, lo que de hecho ocupa, entonces los operadores rápidamente podrían generar un módulo de negocio más efectivo en donde subiríamos de una velocidad de 10 megas por segundo a 2.000 megas por segundo en cuestión de unos años porque el flujo de financiación se volvería más rápido y los operadores podrían competir tratando de utilizar ese recurso limitado que es la banda ancha de la forma más eficiente posible. O sea, el argumento en contra de la neutralidad de la red tendría un lado antivigilancia y un lado pro competencia, pro mercado, como diciendo, hey, si sabes qué pasa cuando hay un recurso limitado, un mercado es una maravilla para mirar cuál es la forma más eficiente de utilizar ese recurso. Y ahí un poco termina lo que investigué. ¿Me convenció? No, no del todo, pero lo quería traer a esta conversación. Por el lado de la regulación, muy entrometida. Lo entiendo perfectamente. Y creo que hay otros mecanismos para garantizar la neutralidad de la red que no es una regulación hipervigilante. Yo no soy tan fanática de las regulaciones que se incumben mucho en las empresas. Quizá porque soy cercana a emprendedores y he visto cómo las regulaciones los pueden aplastar a las empresas chiquitas o grandes, no sé. Entonces, por ese lado, concedido. Ahora, con relación a lo más abstracto, que es no hemos visto cómo es un escenario con más competencia, quizá podemos mejorarlo. Quizá en Estados Unidos no se ha visto, porque Estados Unidos tiene tres operadores de internet. En países como los países nórdicos, sí tenemos el escenario de más competencia. Allá no hay tres proveedores de servicio, hay muchos. Y tan pronto el mercado empezó a tener muchos más proveedores, es decir, mucho más oferta, adivina qué pasó. ¡Puf! Bajó el precio de internet. La gente tiene tantos datos para navegar en internet que, de hecho, en esos países es donde la neutralidad de la red está más salvaguardada. Es decir, el escenario hipotético donde no hemos visto más competencia es falso desde la perspectiva que tú me has dicho. Porque sí tenemos un escenario que no es hipotético, sino real, donde hay muchas más empresas compitiendo y el resultado ha sido precios más bajos. Habías mencionado en episodios pasados que querías incluir una sección, un espacio en los episodios para recomendar algo de internet. ¿Quieres hacer eso ahora? Sí, de una. Una recomendación que siempre viene bien es Vox, el canal de YouTube. Ok. Lo adoro. O sea, realmente no hay video que ellos saquen que no tenga como algo especial. ¿Es tu canal favorito de YouTube? No, no. Ese título no podría dárselo a un canal así tan fácil y probablemente no se lo daría Vox, pero sí siento que es una recomendación pertinente porque no solo es chévere, sino que también muestra el modo en que un canal de YouTube puede construir mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ve pequeña o X y ahí el eslogan es Understanding the News, Entendiendo las Noticias, y hablan de todo. Utilizan 70.000 formatos distintos. ¿Son súper prolíficos? Sí, sacan un video cada 10 minutos, básicamente. Pues no, dos, tres días. Y tienen como un equipo de personas súper diversas en donde cada uno de ellos está como sacando videos con sus propios temas y se arma un panorama grande, muy chévere. Entonces, en serio, recomendado el canal de YouTube Vox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!